Esto es La Palabra en Vos, soy Mauro Fernández, sacerdote de Montevideo, y te invito a que meditemos la buena noticia de Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 13 al 16. Jesús dijo, Hay de ti, Corozain, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso, Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este reproche a las ciudades de Corozain, Betsaida, Cafarnaún, por no creer en Jesús como el Hijo de Dios, a pesar de los milagros que se dieron en esas ciudades, nos llama de alguna forma a la revisión de nuestra vida. Y en qué medida, los que tenemos una relación con Jesús, seguimos profundizando en ella y dando testimonio de nuestra amistad con Él en nuestra vida. Y también el reproche, de algún modo, va para aquellos que aún no se han decidido a abrirle el corazón a Jesús y a creer en Él como su Señor y Salvador, a pesar de lo que han oído de Jesús y cómo ha transformado la vida de tanta gente y a lo largo de la historia. Pareciera que necesitan milagros comprobados científicamente y avalados por un escribano, pero sabemos que la fe no se trata de esto. No se trata de creer por el milagro, aunque obviamente el milagro fortalece y puede abrir a la fe. ¿De qué se trata entonces? Se trata de reconocer con el corazón y con la mente que hay un Dios, un ser superior, creador de todos y de todo, y que ese mismo Dios se nos presentó en la persona de Jesucristo para venir a mostrarnos el camino que nos conduce a la verdadera vida, al bien, a ser plenamente felices, a ser salvados. Y como dice la carta a los Corintios en el capítulo 12 del apóstol San Pablo, nadie puede decir Jesucristo es el Señor sin el Espíritu Santo que lo habita. Por eso, hermano, si estás en Cristo, sos una nueva criatura, pero no te duermas en los laureles. Ser discípulo de Jesús es de día a día, de hora a hora. Y si te agarró la rutina cristiana, sacate la pereza estando con el Señor en la oración, confesate, lee la Biblia, y allí renová tu amistad con Él. Y si aún no te has decidido por Cristo, el momento es ya, es ahora. Decile al Señor que te conoce más de lo que tú mismo podés conocerte, decile que querés conocerle, más allá de los milagros, y aceptas su amor por ti y su amistad para cada día de tu vida. Con Cristo todo es nuevo, sin Cristo y sin el Espíritu, todo es vacío y sin sentido. Roguemos entonces al Espíritu Santo para que nos dé ese empujón y esa fuerza para seguir profundizando la amistad con Cristo, seguir anunciándolo, y si aún no te decidiste, decile que te abra el corazón para poder creer en Él. Si no, preguntémosle a María, que tuvo que creer sin entender, tuvo que criar a Dios sin explicarse mucho cómo podía contencer esto del Dios con los hombres. Tuvo que caminar en las dificultades sin tantos milagros. Ella sí es ese modelo y ese ejemplo de fe que nos anima y fortalece. Y hoy ya comenzamos el encuentro con María en las parroquias, así que por ahí arrimate, que alguna actividad va a haber, y el domingo a las diez, todos a la rambla de buceo para proclamar a María como nuestra madre y como la madre de todos. Que el Señor nos abra entonces el corazón a Él para vivir según su voluntad y nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un lindo viernes. Caminemos juntos para consagrar nuestra vida a la Virgen María. De tu pecho enamorado Día 29 Madre llena de amor Te invitamos a rezar esta oración en icm.org.uy Y brota una nueva canción Un celestial canto al Creador Un fuerte y humilde clamor Del más puro corazón Que bella melodía El palpitaré de tu corazón No perderes este mundo Canta el amor más grande al amor Qué virgen de alegría y gozo Qué oasis de consuelo Qué morada tan agradable Es tu inmaculado corazón Qué bella melodía Qué bella melodía El palpitaré de tu corazón No perderes este mundo Canta el amor más grande al amor ¿Dónde hay más amor? ¿Dónde hay más amor? Si allí habita el amor Las heridas, las espadas Nada importa Mientras se ame Qué bella melodía El palpitaré de tu corazón No perderes este mundo No perderes este mundo Qué bella melodía Qué bella melodía Canta, cantá Canta, cantá En tu corazón Tu corazón Corazón Gracias por ver el video.